Buenas tardes, Angie. El consolidado de los últimos seis meses de la Superintendencia del Sistema Financiero tendría cifras en positivo. Destaca la entrada de efectivo a las diferentes entidades financieras que operan en el país. Este es el mejor momento del Sistema Financiero salvadoreño. Y lo miramos nosotros con los resultados que cada vez son mayores y son cifras actualizadas. Al día 28 de junio, los depósitos llegaron a los 12.979 millones, con un crecimiento del 9%. Informó que también en este último semestre hay un incremento en los créditos solicitados a la Banca Nacional. Los préstamos llegaron a 13.340 millones, con un crecimiento del 5.1%. Nuestros niveles de reserva de liquidez llegaron a 3.027 millones. Los niveles de solvencia del sistema bancario a niveles de 16.67, cuando el mínimo legal es 12. Por otro lado, aseguró que la espiral electoral de cara a los comicios presidenciales de 2019 no causará inestabilidad en el Sistema Financiero. A lo largo de los años han habido ambientes electorales y son pequeñas perturbaciones. Pero cuando hay una tendencia sostenida, y aquí lo mire usted, mire los depósitos, que es la parte más volátil, más sensible. Entonces, sí, realmente podrán haber pequeñas perturbaciones, pero tenemos un sistema tan sólido y están haciendo un adecuado manejo de la gestión de riesgo. Este es mi reporte, Angie, y por supuesto que tendremos más detalles a las 8 de la noche en nuestra emisión estelar. Buenas tardes.